No, no, tabú, yo la dejé, salí y entra, chuting Yo la veo acá Salí y entra, salí y entra, por eso Salí y entra, chuting ¿Qué pasó? Otra vez error al conectarlo Ay, no puede ser Inténtalo No, nada ¿Qué comenzó a hacer otra vez? No, no me acuerdo Ya la he reparado un rato, verá No, nada 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya ves que Luciano dice Que se iba a quedar en el cuarto, ¿no? Sí Se va a quedar Hay que dejarle algunas cosas Todo, todo, todo Sí, me pidió que fuéramos benevolentes con él Por ejemplo, los barriles Sí hay que traerlos, ¿no? Los barriles Pero... Es que si tienen algunas... Nosotros de todos modos Nos encontramos a cada rato Y si no, matando lo conseguimos ¿Qué? 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 No, estoy mirando a ver si entró un oficial No, estoy mirando a ver 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 Ahí sí Ahí sí, ahí sigue igual Ah, qué puto Ah, qué puto Ah, qué puto Hay gente acá Dispararon Yo, yo dispare ¿Cuántos son y quiénes son? Son dos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, ahí dice que Go 76, no sé qué Go 76 Es admin creo, y el otro No digas nada de acá Ah, ahí está Claro, vinieron en el bunter Ah, dañaron el carro ¿Cómo? ¿Cómo? Lo prendieron Ah, muchos putos ¿Cuántos son? Dos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es tuyo el carro Es tuyo el carro Es tuyo el carro Ese es de nosotros Qué pena, compa No se te escucha nada ¿Ah? No te escucho nada No te escucho nada No te escucho nada No, no El carro verde es mío No te lo puedes llevar El carro verde es de nosotros El Hada es de nosotros El Hada es de nosotros Y el Olga también Es que me baneen Yo no tengo problema Ya ve El 4x4 es mío El 4x4 es mío Y el Olga también Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.